Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí con este terrible calor, bien contentos de estar en Orbe Promo, que bueno, lo conocemos ya como Orbe Promo. Ah, sí, Orbe Promo, pero yo estaba con Promo Estéreo y mira, este, pienso una cosa y digo otra. Bueno, pues el calor está terrorífico, yo te recomiendo que siempre tengas tu cabecita húmeda para que pues te evites problemas. Pues súper, ultra, mega contenta ya con este segundo, este, ahora sí que inicio o comienzo de este programa por Promo Estéreo. Bueno, pues muy diferente la la radio porque bueno, pues es otro, es otro asunto y bueno, obviamente los maestros estamos muy acostumbrados a usarlas, lo que es el habla, porque es muy potente, no solo los abogados, no solo los locutores, hay varias, digamos, profesiones que son muy pegadas a, y una pues es también, pues la docencia. Bueno, pues el triángulo, te voy a hablar del triángulo de este mes, que lo voy a llamar precisamente a la geometría, este va a ser el plato fuerte de la geometría, porque bueno, pues te comento rápidamente los hindúes, que fueron los que crearon los números hinduarábigos, aquí este, acabamos de hablar un poquito de de los, siempre andando de metiche, cuando ya estoy hablando de los famosos griegos, porque pues no fueron el inicio de muchas cosas, entre ellos la famosa historia, está ahora sí que Clio, que es la, 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 que será la ninfa, la imagen de precisamente de esto que es la historia, y bueno, pues hablamos un poquito de Homero, y bueno, pues hablar de esto también es de hablar de los, los, lo que era la geometría, la geometría, la representación física son cuando te dicen del problema, a ver, dibújelo, entonces esto es precisamente la geometría, lo vas a hacer en imagen, por eso hablé un poco de Euclides, porque Euclides es el padre de la geometría, es este griego que bueno, pues le da ese sabor, le dice que es un punto, dice bueno, pues no tiene espacio, es nada más lo, lo inicial, y esto es lo que nosotros decimos de imagen, estamos hechos a imagen de semejanza, somos parecido a, somos una copia de, entonces el punto es muy importante en este plano cartesiano, porque después se empieza a mover, y del origen salen muchos que son como parecidos, y por eso decimos que son su imagen, por eso esta palabra la vas a encontrar mucho sobre todo en mercadotecnia, porque es como la presentación, es como tu rostro, es como tu cara, es como lo que vas a decir, es sin decir palabras, porque tu rostro va a reflejar, ya sea felicidad, ya sea tristeza, y es muy importante para nosotros los maestros, bueno, pues somos un estuche de gestos, estamos a cada rato, pues ya nos dicen, ah, andamos de buenas, andamos de malas, los alumnos nos escanean, y saben perfectamente en qué estado de humor estamos, pues somos un poco de psicología también, que entran también los canijos griegos, y bueno, pues es muy importante las emociones, que bueno, pues están ubicadas, sobre todo se van hacia el estómago, que ya después del cerebro es nuestro segundo, digamos, punto de partida, en donde llegan todas estas emociones, y bueno, es un tema que te lo tengo que desglosar. Bueno, pues voy a empezar con el afamado, amado, y precioso triángulo. El triángulo dentro de esta geometría es el primero cuerpo que encontramos, o la primera figura que prevalece, porque se unen estos tres puntos en este plano cartesiano, que precisamente ya es, pues ya después de los, lo que es la edad o la época, en donde se inventan que es el renacimiento, y más adelantito ya viene lo que es, pues Isaac Newton, y es el que crea este famoso plano cartesiano, que son dos puntos que se unen, y son dos líneas, y entonces generan un punto, y ya uniendo estos tres famosos puntos, pues ya generan lo que son sus lados, y esto es lo que generan la primera figura, que es el afamado triángulo. Bueno, pues en esta geometría plana se llama triángulo a los, que es un trigonoide, al polígono de tres lados, los puntos comunes en cada par de lados, se denomina vértices del triángulo. Teorema de Pitágoras, semenjanza y congruencia de funciones, esto lo encuentras sobre todo en los, en los programas, o estaban en los programas de matemáticas, y era uno de los puntos más fuertes, la famosa trigonometría. La trigonometría se enseñaba ya en tercero por su grado de complejidad, porque no nada más vas a hacer ecuaciones, que son la ecuación, a diferencia de la igualdad, es cuando se iguala a cero, cuando en los dos que le llamamos primer miembro, porque es como una balanza, entonces en el primer miembro, es uno de ellos, ya sea el primero o el segundo, es un cero, es cuando se llama ecuación, y cuando pues están disparejos, es decir, lo mismo hay de un lado que del otro, pero hay números o figuritas, entonces se le llama igualdad, esa es la diferencia, y la hacemos, la podemos transferir o convertir en ecuación por conveniencia, porque vamos a hablar de planos, vamos a hablar de puntos, vamos a hablar de pendientes, y esto nos va a generar rectas, y por eso es tan importante la matemática, porque va subiendo de tono, ya cuando haces hasta tres rectas, pues ya te sale el famoso triángulo. Y bueno, pues este triángulo es el rectángulo, ya dada su altura, que es un ángulo recto, bueno, pues no podemos encontrar la distancia, ya sea que nos den el seno, el coseno, o la tangente, podemos generar estos, jugar con los números, y ya podemos encontrar las dimensiones, y eso es lo que hicieron precisamente, y también los griegos descubrieron dentro de la astronomía, decían, bueno, pues ese planeta mide tanto, y está a tanta distancia, y decían, ah, caray, pues cómo lo hizo, pues porque se basaron en los triángulos, en los triángulos rectángulos, ellos medían sombras, y hacían las proporciones, dicen, bueno, este es el triángulo en chiquito, pero si lo magnetizo, es el mismo triángulo, entonces va a tener el mismo ángulo, entonces si esta distancia es ocho, bueno, por proporción esa va a ser veinte, o cincuenta, o un millón, porque eran unas proporciones, es decir, cuando nosotros decimos, tres naranjas valen dos pesos, si son seis naranjas, bueno, pues son cuatro pesos, aunque son naranjas y pesos, esta es a lo que ya le llamamos proporcionalidad, que al final de cuentas es una división, entonces a eso es a lo que se refiere estos famosos triángulos, y eso es lo que encontraron estos matemáticos, esta proporción, entonces si decíamos, tenemos, ahora sí que punto uno, punto dos y punto tres, pues con eso saco el cuarto, y es la famosa regla de tres, con tres datos saco un cuarto, porque se está dando esta proporcionalidad, entonces así por eso ellos sacaron las distancias que había del sol y demás, y pues unos decían, ah, pues cómo, eso no es cierto, y el tiempo les dio la razón, por eso son tan interesantes y tan importantes, pues ahora sí que los griegos, aparte que, bueno, hablando de género, eran muy buena onda con las mujeres, es decir, no es el mundo musulmán, que pues sí lo hemos mencionado un poco, el mundo musulmán es muy bravo, es muy pegado hacia el hombre, la mujer, pues tiene que estar muy arropada, muy, muy con una vestimenta, que no puede enseñar casi casi nada más los ojitos, igual luego se casan y no saben ni con quién se casaron, porque son, digamos, cuestiones patriarcales o de dinero, es de familia a familia, es como si fueran tipo, ahora sí que hindús, que es, bueno, también aquí en México hay personas que pues se casan por el linaje o se casan por el dinero o las conveniencias, entonces esto es algo muy parecido. Bueno, pues esto es, este es un, echarle un poquito de todo, el mundo musulmán es completamente otro rollo cuando estás allá, bueno, pues aparte del desierto, aparte de que, bueno, la religión es diferente, a las seis de la tarde, pues ya están tocando precisamente para que vayan a misa y bueno, pues se agachan, tienen su, lo que es realmente su alfombra y ahí empiezan a rezar y a golpearse lo que es la frente y a veces hasta se dejan marcado, sobre todo cuando es el ramadán, entonces hay situaciones de todos los días a determinada hora, tienen que dejar lo que están haciendo, si están en la calle también y bueno, tienen que ponerse a rezar. Muy impactante ir a las mezquitas, en ocasión, pues te chismeo, este fui y bueno, pues estaba una chica rezando, pero ya estaba en estado, pues ahora sí como vegetativo, estaba completamente concentrada y todo lo que estábamos alrededor no nos veía, estaba sumamente concentrada y bueno, pues ellas casi cantan, nuestros cantos así con, soy así como muy extraño, la lengua, este tienen una forma de ellas como que hacen, como si fueran un, un, ¿qué será? Un pajarito que está ahí cantando, haciendo el sonido y, y los, el padre pues está, está diciendo precisamente la lectura del Corán. Entonces, bueno, es un mundo mucho muy diferente y bueno, bueno, pues de aquí viene todo este mundo cuando ellos no eran todavía así, había aún más libertad hacia la mujer, porque había más equilibrio. Bueno, pues aquí te hablo de estos triángulos, los triángulos se dividen por sus ángulos, sus ángulos interiores suman 180 grados, que es también un teorema muy interesante, entonces si uno mide 90, pues ya los otros dos está más fácil, que es el de 60 y 30, que es famosa, la famosa escuadra que conocemos y nos sirve de apoyo para hacer muchas figuras, porque son las escuadras de 45, porque tiene 45 y 45 son 90 más el tercero que es recto, pues ya nos da los 180. Entonces, estas escuadras nos sirven mucho de apoyo y entonces estamos hablando de ángulos, como te decía, son trocitos, son pedacitos de una circunferencia. Lo podemos hacer mucho con las manos, porque nuestros dedos serían línea 1, línea 2 y donde se unen sería el vértice y precisamente es esto que se abre ya sea poquito o mucho, pues es un ángulo agudo, porque el recto, bueno, pues es el que como que estamos haciendo un alto, bueno, pues es el ángulo recto, ese es muy importante y luego lo más chiquito, más chiquito que es ese, bueno, pues es un ángulo agudo. Entonces, se mide precisamente el arco, ese cachito y pueden ser pues muchos circulitos. El círculo, mientras tenga el centro, ya sea de 3 de radio, 8 de radio o 20 de radio, va a tener esa misma o precisamente cachito y es a lo que medimos con el transportador. El transportador, pues nos sirve muchísimo y son giros a la derecha o giros a la izquierda y utilizamos mucho que ha hablado un poquito lo que es orbe, precisamente del número 12, porque el círculo es, está asociado al número 12, que es, es la figura perfecta. Entonces, las 12 horas del día que tú ves los relojes antiguos, pues es un círculo que está marcando 12 puntos y eso es precisamente lo que es un dodecaedro, es decir, bueno, un, un, que tiene una figura de 12 lados, dode, entonces es ese doce, entonces por eso va a tener esa forma, esa forma circular. Bueno, pues esto es lo que vamos a medir, ya sea que el ángulo se puede abrir de una u otra forma, entonces decimos que se abre de izquierda a derecha o de derecha a izquierda o de las manecillas del reloj, como van las manecillas o en sentido inverso. Y esto pues lo tienes a explicar con los muchachos, es muy fácil, es, es con las manos, es con los codos, también formamos ángulos y bueno, pues manejamos muchos ángulos a cada rato, el chiste es que te entiendan qué es un ángulo, pues es un pedazo de arco, entonces aquí encontramos los triángulos que se pueden medir por sus ángulos y también se pueden medir precisamente por su congruencia, es decir, que lo que te decía que uno es igualito al otro, pero es que está más grandote y eso es a lo que se le llama congruencia, que es congruente, que se parece o que es igualito, entonces entre semejancia y congruencia, congruencia es cuando son completamente igualititos, se hace cuenta como si fueran gemelitos, entonces esa es congruencia, que es un símbolo con un símbolo de igual y como si fuera una ñ o el cupé, ese es el símbolo de congruencia. Bueno, pues la semejanza, por eso dicen que Dios es hecho a semejanza o el hombre es hecho semejanza de Dios, entonces o ese es precisamente la semejanza, la palabra semejanza es matemática y quiere decir que es como igualito, pero más grande o más pequeñito, entonces esto es a lo que entendemos por triángulos, entonces si tú tienes un triángulo y lo cortas con una línea paralela, el otro triangulito va a ser semejante al otro, el grandote pues este va a ser más grande, pero va a ser semejante al otro chiquito porque hubo una línea paralela que lo cortó, entonces eso le da la propiedad de semejanza, como te decía una cosa son naranjas y otra cosa es dinero, el tres no es el dos, pero va a tener esa proporcionalidad y eso es lo que nos va a ayudar, dados tres datos vamos a sacar el cuarto. Bueno, pues también los triángulos nos pueden dar lo que está también el famoso encontramos ya aquí hablando de ángulos rectos que es un tema que se hace grande, 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 porque habla de funciones trigonométricas y las funciones trigonométricas se basan en el círculo unitario que también es este círculo famoso que es este número 12, que el círculo es la medida diferente al triángulo, el círculo es como la culminación de muchas cosas porque cierra todo, entonces pues ya ahí ves lo que es un arco, lo que es un diámetro, lo que es un radio, entonces encontramos al número pi, que es el número pi, bueno pues que cabe tres veces exactamente el diámetro, es decir la línea más grande como se hace cuenta un círculo y la línea más grande como si fuera su cinturón, que cuántas veces cabe el cinturón en toda la circunferencia, bueno pues ese va a caber tres veces y un cachito, para no decir exactamente qué cachito pues ya decimos número pi, entonces esto es lo interesante de las matemáticas y lo fueron creando estos señores. Bueno pues los triángulos se dividen en vértices, se dividen en ángulos y se dividen en lados y bueno pues tenemos aquí las letras con los ángulos casi siempre se anotan o se diferencian con letras griegas, el alfa que es que ya las he visto como una bolita y que tiene como una colita de pez, bueno pues ese es el alfa, tenemos a beta, tenemos a gamma, a delta, a épsilon, a lo que es precisamente de esta y tenemos todas las letras griegas y estos se simbolizan precisamente con ángulos, entonces a diferencia los lados les ponemos letras, letras en minúscula, entonces puedes poner lado A y entonces A pone una letra A, 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 que es la que nosotros conocemos o una B, un acento, decimos A y se está hablando del lado, cuánto mide el lado, a diferencia que el lado se mide con la regla en centímetros o en pulgadas o en otra medida y bueno pues igual los griegos fueron los que dieron las medidas de la pulgada, es precisamente porque el cuerpo es nuestra base, entonces la pulgada pues es lo que mide el dedo gordo porque es una pulgada y bueno la mano también tenía su mano, el pie que es precisamente que oímos que decimos, ah es una yarda, es un pie, bueno pues un pie es eso, cuánto medía un pie y esto nuestro cuerpo nos servía para medir, entonces decían, cómo vas a medir el pizarrón, no decían ocho unidades, ocho centímetros, sino decían ocho manos, entonces ponían las manitas y decían bueno cuántas manitas caben, ah pues cabe ocho manos y dos cachitos, entonces así es como medían ellos con medidas del cuerpo, ya sea brazo, una brazada que también es muy usada y bueno pues también México tenía pues estas maneras de medir y bueno pues usaban lo que es el cacao que era como una medida, eran como ochocientos, era una similar, como un bulto de cacao que era algo fuerte que pesaba, pues era como ocho mil más o menos y nuestro maya y sistema azteca es vigesimal, es decir de base veinte, veinte, entonces quiero la mitad pues era diez, quiero una cuarta parte, la cuarta parte de veinte es cinco y así es como ellos medían, entonces bueno pues ellos también medían con otra forma que era el cuerpo humano, entonces lo usaron los griegos y bueno pues y los sobre todo perdón los egipcios, pero pues estaban como muy pegaditos, como que lo voy a ir develando como la historia este se va uniendo una con la otra y es precisamente de que estamos hablando de estos personajes tan importantes, bueno pues para decir un segmento también podemos decir a los vértices le vamos a poner letras mayúsculas que son puntitos, el punto A entonces le pones una letra mayúscula y ese es A, entonces el segmento en vez de ponerle lado seco, letra chiquita, le puedes poner A, B, son letras mayúsculas y bueno los grados llega a la mitad que es la famosa semicircunferencia, la palabra semi pues quiere decir que es la mitad de, entonces la mitad de una circunferencia son ciento ochenta grados y bueno ese es también como nosotros nos podemos referir, bueno pues los triángulos se clasifican precisamente por sus ángulos y tenemos al escaleno, tenemos al isóceles y bueno quién es el escaleno, bueno pues el escaleno es que tiene sus tres lados diferentes, aquí estamos hablando por sus lados y el isóceles, nada más oyes la palabra pues quiere decir que tiene dos lados iguales y bueno recordando Aristóteles y a todos estos personajes que fueron los que le dieron mucha vida a Pitágoras, también anduvo mucho en matemáticas, también Euclides, decía que bueno ahorita me recordé de las lecturas como este isóceles quiere decir que tiene dos patitas como si fuera un compás y esas dos patitas miden lo mismo, entonces por eso el isóceles es un triángulo que tiene perdón dos lados iguales, el equilátero que es muy conocido pues tiene sus tres lados iguales, bueno pues esto es lo que podemos decir de precisamente de los triángulos hablando por sus lados y bueno en cuanto a sus ángulos tenemos el rectángulo, el obtusángulo, el obtusángulo la palabra obtuso quiere decir matemáticamente que mide un poquito más de 90 grados, entonces va a medir 120, 115, 100, 91, 98, 130 y tantos, es decir es un ángulo que es más grande que el recto y lo podemos hacer con nuestras manos, inmediatamente sabemos que estamos hablando de un obtusángulo ya sea que va de derecha izquierda o de izquierda a derecha porque pasa de los 90 grados, entonces si un triángulo por sus ángulos tiene un ángulo de más de 90 grados se llama obtusángulo y bueno el acutángulo es el que tiene pues sus tres lados agudos, es decir menos de 90 grados y entre ellos pues está el súper ultra mego conocido que es el equilátero, que es lo que nos decía aquí Lalito, los mazones usan mucho lo que es este triángulo equilátero porque es símbolo precisamente de equidad, de equilibrio, entonces ese el ojito bueno pues el ojo también es muy turco, cuando cuando vas a Turquía ahí es donde encuentras los ojitos que todos lo usamos, ya sea por cierto creo que si traigo un ojito aquí en en esta que se llama, cómo será, una este pues que usamos como para las manos una este bueno pues una esclavita, tenemos aquí luego los ojitos, este ojito este se usa mucho mucho en Turquía, hacen hasta un árbol y cuelgan muchos ojitos porque es como que te estoy viendo, es el famoso ojo de Dios, entonces es el que, o lo que ahora conocemos como una cámara, entonces es precisamente como que ellos a nivel religión, es decir Dios o quien ellos estén representando, te está observando, te está viendo, entonces es muy conocido el ojo como para también quitar males, entonces ellos lo usan mucho, mucho, es en color azul, usan el blanco y usan el negro y parece precisamente un ojo y bueno lo usaban también mucho lo que son este los barcos, los barcos de los espartanos, los barcos de los griegos, utilizaban estos famosos picos que con ese abrían era la edad ya del metal y abren, van y así como si fueran toros, pum, se daban con todo con el otro barco y lo aniquilaban, entonces también dibujaban ese famoso ojo, bueno pues también tenemos el famoso de los triángulos se dividen en rectángulos, obtusángulos y de ahí vienen los famosos acutángulos, también tenemos una figura pero ya en cuerpo, aquí tenemos que diferenciar muchísimo, primeramente que es un perímetro, el perímetro como su nombre dice es un borde, todo lo tienes que hacer con palillitos, por eso es tan importante que la matemática y ese es algo que aprendizaje mágico lo súper recalca, la geometría debe ser la base porque es sumamente objetiva, la estás viendo, estás agarrando hasta el objeto y bueno pues el octaedro es precisamente estos triángulos equiláteros que se forman a ser estas caras, estas ocho, por eso viene de octa, que quiere decir ocho, octaedro quiere decir ocho caras y estas caras son triangulares y estos triángulos de caras son igualitas, entonces son triángulos equiláteros, es muy fácil de hacer con el compás, la vas trazando, subes arriba, subes abajo y donde se cruzan pues ahí haces el triangulito y luego hacia abajo te vas y haces el triangulito y así como que vas jugando y haces ocho triangulitos que son igualitos y le pones pestaña, una sí, una no, una sí, una no, una sí, una no y va en el todo digamos en el perímetro de este cuerpo, lo recortas y las pestañitas doblas, doblas todas estas líneas para que tenga esa movilidad tu cuerpo, es como la piel, tienes que diferenciar que una una cosa es área superficial, es decir, la piel y otra cosa es el volumen, es decir, la masa, es decir, el rellenito, entonces es muy didáctico que con los alumnos de primaria diferencies lo que es el perímetro, que es nada más una medida longitudinal y luego ya viene el área que es más seria, más formal y luego ya viene el volumen que es precisamente esa masa y hacemos la cascarita que se le llamamos el área superficial, entonces nada más estás haciendo la cara superficial de este cuerpo que le llamamos octahedro y bueno pues hay que hacerlo, no es difícil, lo recortan, lo pegan y lo hacen y pues los todos los cuerpos nos sirven para muchas cosas, por ejemplo en el trabajo o en casa hacía lo que se llamaba, se llama precisamente el de 20 caras que es con pentágonos y hexágonos y entonces formas este bastantes como si fuera un círculo, una manzanita, casi casi y entonces en cada uno le pegas precisamente triángulos que es una figura muy conocida en México, se recortan para que se pueda ver la luz y bueno pues hacemos unas estrellas, ese es también muy bonito de hacer porque son cuerpos. Bueno pues tenemos ahora la congruencia y aquí voy a hablar de este tema de congruencia que es precisamente de triángulos rectángulos que es un tema de tercero que se llama lado 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 ángulo lado o ángulo lado ángulo entonces es un teorema precisamente que vienen de estos señores, de estos griegos, entonces es un teorema que tú tienes que dar y decir bueno vamos a medir sus ángulos que sean igualitos y vamos a medir un lado y vamos a obtener otro completamente igual y lo vas haciendo con tu compás y lo vas trazando con tú, con lo que es tú este ahora sí que tu escuadra o tu regla y lo haces igualito y dices bueno este es este es igualito pues a la palabra congruencia para que tú hagas uno idéntico a él, un gemelo por estos tres principios, ya sea que tenga dos lados iguales y un ángulo igual o ya sea que tenga sus tres lados iguales, bueno pues te va a salir otro igualito y otro que se puede hacer es que tengan dos ángulos iguales y un lado igual, entonces este es un tema de congruencia y aquí metes pues el tema también que puede ser que diferencias los catetos, que diferencias la hipotenusa y esta es única y exclusivamente de triángulos rectángulos entonces como maestro tienes que ser muy específico, tienes que tener mucha cultura aunque sea sencilla pero profunda para que cualquier duda bueno pues tú se las puedas explicar con una gran facilidad porque esto no es tan complicado, bueno pues estos son los famosos postulados de congruencia y se daban en tercero dentro de este programa que eran como 500 objetivos y pues con estos famosos 200 días hábiles pues tenías que darlos como dos o tres temas en uno solo, como maestro cuando ya eres, estás ahora sí que la práctica hace al maestro pues si puedes dar tres temas en un día, tienes que ser muy específico, 10 minutos de explicación y rápido pero bien y sencillo y a ellos los alumnos que se vayan a calificar, la calificación es muy importante porque es decir le entendió o no le entendió sin preguntarles nada, entonces van con su cuaderno que sean cinco reactivos para que sea fácil, nada más pones palomitas no pones taches y dices bueno pues sería seis pero te voy a poner seis, te voy a poner el 10, entonces se van, pueden reciclar, pueden volver a intentarlo y es una manera de ayudarlos, de enseñarlos a que podemos tener caídas y podemos volvernos a levantar, que no debemos de tenerle miedo al error, no debemos tenerle miedo a equivocarnos porque es algo muy humano, entonces como adolescentes hablando de secundaria es muy muy importante que como maestro sea seguro, sea sencillo y bueno pues los demás alumnos que ya si saben que le entienden muy bien pues te ayudan a calificar y así los 50 alumnos pues te los echas en esos 50 minutos, 10 de explicación, 10 de ejercicio y sabes si entendió o no entendió y de una vez revisas hasta tarea y pones palomitas que es una manera de enseñarles a ahorrar porque no nada más es ahorrar dinero sino también ahorrar trabajo, ahorrar que vean que ellos se esforzaron, ya de plan los que no le entendían pues ya lo copiaban, bueno pues yo lo copio igualito y me van a poner mi 10, entonces ellos tenían una gran satisfacción que tú en su cuaderno le pongas el 10 y bueno ya iban y ya ponías participación uno o dos, llevaban a veces a 40 en todo este digamos estos 20 días que es lo que dura un periodo o duraba porque antes estaba cinco, ahorita ya está tres periodos, por eso las boletas se califican ahora en tres tiempos, bueno pues antes era en cinco, entonces esa es la manera en que nosotros más o menos evaluados, los maestros nos adaptamos. Bueno pues después también tenemos el famoso tema de la semejanza que es lo que te decía que son muy parecidos que tienen proporcionalidad precisamente en sus lados y entonces bueno pues este es un tema también que puedes utilizar los criterios de semejanza que es cuando tienen bueno pues ahora sí que dos lados proporcionales y puede ser que sus tres o dos ángulos sean iguales, entonces te va a dar precisamente ángulos o triángulos semejantes, es decir uno más chiquito otro más grande pero son sus ángulos esos sí son igualitos pero sus lados son en la proporción, están proporcionales, que es un tema que te voy a dar yo creo que la siguiente que va a ser precisamente de sección áurea que es súper ultra mega bonito, es un tema que a mí me apasiona mucho porque pues para variar también los santos griegos, bueno sobre todo aquí ya entramos con Leonardo da Vinci que ya estamos en el renacimiento, habla de esta famosa sección áurea, habla de este el número de fibonacci, habla de esta perfección que tenemos también en nuestra carita y demás y bueno pues es precisamente geometría que estamos en este tema y estamos con un tema muy sencillo que son los triángulos. Bueno pues aquí estos triángulos vas a poner A y el proporcional abajo que va a ser el otro triángulo, entonces si son tres triángulos arriba digamos que vamos a poner uno sencillito, 3, 3 y 13, entonces vas a poner 3, 3 y 3, entonces el semejante va a medir 2, 2 y 2, los dos son triángulos equiláteros y los dos son semejantes, aunque uno mide 3, 3, 3 y el otro mide 2, 2, 2, uno es más grande, otro es más chiquito, pero son semejantes, son dos triángulos equiláteros y son iguales, entonces la proporción sería 3 a 2, es igual a 3 a 2, es igual a 3 a 2 y lo puedes ir variando, ya no es un equilátero, ahora puede ser un escaleno o puede ser un isósceles y ahí vas viendo cómo va haciéndose la diferencia, aunque 3 no es igual a 2, pero sí la proporción va a ser la misma y esa es la idea de semejanza, que vas a tener triángulos que son semejantes, muy parecidos y como regla de 3, entonces aquí multiplicarías 3 por 2 me da 6 y es lo mismo que 3 por 2 porque son, se multiplican en forma este digamos cruzada, que esa es la famosa regla de 3, también se usa muchísimo, sobre todo que es la otra proporción que son los porcentajes y bueno, un día te hablaremos de los porcentajes que también nos gusta mucho. Bueno pues, otra figura que está llena de triángulos es el famoso icosaedro y el icosaedro bueno pues tiene mucho más caras, son cerca de 12, 20, ya te lo traeré específicamente bien hechecito el famoso icosaedro. El chiste del icosaedro es que tiene también todas sus caritas son triangulares y son igualitas y ahorita me acordé del famoso museo de la biosfera, precisamente que está en Montreal, me impactó mucho porque es una escenificación de una esfera y tiene triángulos, 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 pero es triángulos, muchísimos triángulos y tienen esta forma precisamente de un, de una circunferencia, de un, de una esfera, entonces cuando tú entras sientes como un halo de que te está protegiendo, pero es una figura geométrica que usan mucho luego en las películas, que vemos como un domo, que vemos como que nos te está protegiendo y esta es una figura que se ve precisamente con hierro, con fierro, hecho de metal y bueno toda la estructura, a veces se usa también en la noche porque pues hay nieve o cuando no como ahorita hace calorcito, bueno pues es como si estuvieras en el bosque y ya hacen bueno pues fiestas, hay, hay este digamos grupos musicales que tocan y bueno el chiste es la forma en que tiene el museo, que es una esfera y adentro pues está el museo y bueno pues este te invito a que, a que si puedes visitarlo, pues también lo veas este famoso museo de la biosfera y estamos hablando de estos triángulos pero ya en cuerpos, bueno bueno pues aquí vamos a hablar rápidamente del teorema de pitágoras, que el teorema de pitágoras como te decía ya es para tercer grado porque estamos utilizando la raíz cuadrada, entonces que es la raíz cuadrada, bueno pues si tenemos el área por ejemplo, no te, no sé, 196 árboles completos, cuánto mide el lado de este cuadrado, entonces vas a tener que multiplicar un número por otro número y que te dé este 196 y bueno pues no, pues más o menos sería que 13 por 13 aproximadamente, 196 se aproxima al 12, entonces ya tu cerebro usa la lógica y dice bueno cuál es el número que se aproxima más, entonces empezamos a multiplicar, no sé, 12 por 12 nos darían este 144, entonces va a ser más de 12, si multiplicamos 13 por 13 me daría como 196, 13 por 13 es 193 más o menos, entonces se aproxima mucho y ahí empiezas a jugar porque los números van a ser los mismos, entonces la raíz cuadrada quiere decir que tienes el cuadrado, es un cuadrado y tienes el área, entonces este dices cuánto mide, no, pues que 90, dices 30 por 30, 0 por 0, 3, todos son ceros, 3 por 0, 0, entonces sería como 900, entonces empiezas a jugar con los números y eso es lo que dices más o menos, entiendes que es una raíz cuadrada y ya la raíz cuadrada bueno pues viene como todo mecanizado, es decir, tiene como la división su chiste, aquí dentro de las matemáticas lo más sencillo es la suma, después de que sumas y sumas por ejemplo dices 3 más otro 3 más otro 3 más otro 3 más otro 3, bueno pues ya es 3 por 5 porque el 3 se repitió 5 veces o al revés 5 veces el 3, entonces es esta multiplicación, la suma cuando es una constante puede hacerse una multiplicación, entonces por eso dicen que es más grande la multiplicación y luego viene la más difícil a que luego algunos alumnos pues no le entienden porque en el cerebro tienes que tener lo que se llaman operaciones concretas que es pegado a Piaget, entonces dice que ya los 11, 12 años ya tu cerebro empieza a tener cosas abstractas, es decir ya no necesita verlo sino que cierra sus ojitos y ya se lo puede imaginar en ese cerebro tan enorme y tan importante y tan bonito que abra la neurociencia que es cómo hace el cerebro nuestra imaginación y demás, bueno pues hablando matemáticamente la raíz cuadrada es más difícil que la división y ya la división es difícil, había alumnos por su naturaleza no le entendían a la división entonces había uno que estar apoyándolo más con ellos porque es un tema difícil hablando de primaria, entonces ya en secundaria hay alumnos que tampoco le entienden la división, entonces tú no tienes que incomodarlos o molestarlos sino que acepten primeramente su realidad como todo psicología, primero tienes que entender que hay un problema y luego cómo lo vamos a resolver, entonces bueno ya que acepta el alumno que pues sí le cuesta, entonces de ahí lo podemos sacar del hoyo, bueno pues la división es de las más difíciles, tenemos al cociente, tenemos al dividendo, tenemos al residuo, entonces bueno primero cuántas veces, es decir, usas la contraria que es la multiplicación, por ejemplo 3 entre 50, cuántas veces cabe el 3 primero en el 5, no pues que a una lo ponemos arriba y 1 por 3, 3 para 5, 2 y lo pones como un residuo y luego ya se baja el canijo 0, entonces ya se hace 20, entonces es 3 entre 20, no pues como a 6, entonces ya le pones el 6 arriba que es el cociente, 6 por 3, 18 y lo vas restando al siguiente, que es que nos quedó como 30 o como 20 y así le vas viendo, es decir, el residuo siempre debe ser más chiquito del que tenemos afuera, entonces vas explicándole a los muchachos y siempre la comprobación, aquí este debemos de utilizar también la computadora, también la calculadora, porque es que ellos lo comprueben, pero tienen que hacerlo de las dos formas, de forma rápida, pero darle seguridad, que no te dé miedo usar las dos, tienes que aprender a las dos, porque las dos tienen su bondad, entonces les vas enseñando la división que es, insisto, difícil, entonces en secundaria muchos alumnos les cuesta mucho trabajo, porque ya vienen los números enteros, es decir, los números negativos, entonces ya vas a jugar precisamente con signos y luego ya se viene la cosa más sabrosa, que ya son precisamente estos números irracionales o racionales, porque les vas a sacar raíz, siempre debes de imaginarte un cuadrado, entonces te van a dar el área del cuadrado, cuánto mide, y hay una canción, pues ya te me acordé, este, precisamente en sus buenos tiempos, pues hubo cantantes que pues enseñaban a sus hijos y se oía por ahí uno que es matemático, dice, ah, les hablas de la raíz cuadrada, te dicen, ah, pues es que tus problemas, este, busca el cuadrado y le vas a sacar su lado, ¿no? Entonces muy interesante como este, esta imaginación es muy amplia y tú debes de irte siempre a lo más sencillo, ahí está el cuadrado, dibújalo y ahora le vamos a sacar cuánto va a ser su lado. Bueno, pues ya les explicas la raíz, precisamente cuál es el radical, en donde se acomoda, cómo lo restas y cómo le vas a hacer para encontrar su comprobación. Y ya de ahí viene el teorema de Pitágoras que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, ahí haces el triángulo, rectángulo, el lado del triángulo, haces el cuadrado, haces el cuadrado y haces el cuadrado, es decir, cada lado se transforma en un cuadrado. Entonces, la hipotenusa, que es el lado más grandote, hablando de un triángulo rectángulo, ese cuadrado grandote es la suma de los otros dos chiquitos. Entonces, lo recortas y haces la forma y dices, ah, sí, cierto, los dos chiquitos caben en el grande. Y los vas comprobando, es muy, muy importante la comprobación visual, porque es a lo que llamamos objetiva. Estamos comprobando que es cierto, que el teorema de Pitágoras fue cierto. Y no nada más fue Pitágoras, fueron muchos, fueron como cinco o seis que sacaron que sí y lo hacían hasta con trazos. Entonces, todo esto lo vas haciendo y ya con este dato, pues ya puedes sacar precisamente cualquiera de estos tres datos. Y esto ya lo haces con despejes y demás, que es un tema precisamente de igualdad. Primero vas a explicar igualdad y luego vas a decir, bueno, pues este, para despejar lo más rápido, si está sumando, pasa restando. Y siempre nos vamos a ir primero con los términos independientes, como las personas. Las personas también son independientes. Los que no le piden nada a nadie, ni le están pidiendo permiso, oye, lo puedo, no puedo, esos son los independientes, es decir, los números. Entonces, si hay un número por ahí, pues este me estorba y va para allá. Y entonces empiezas a jugar, les enseña, les enseñas muy bien a los niños, precisamente las igualdades. Y te voy a poner un ejemplo que es el que se los ponía. Tienes un cinturón, no sabes cuánto mide la hebilla, le vamos a poner la letra A, entonces la hebilla más lo que sale del cuero, me costó 100 pesos. Este, si el cuerito costó 80, ¿cuánto me costó la hebilla? Entonces tú dices, ah, pues por lógica, pues me costó 20. Entonces le dices, ah, bueno, mentalmente lo que hiciste es una igualdad. A más 80 igual a 100. Entonces el 80, que es el término independiente, pasa restando, entonces me queda A es igual a 100 menos 80 y A es igual a esos 20. Y así les vas explicando el despeje, ya después, pues ya, ya nada más son sumandos, sino son coeficientes y los tienes que ir enseñando, yendo de la mano, explicándoles letra por letra, términos semejantes, también signos. Te digo que la cosa se va poniendo cada vez más puntiaguda, pero sí se puede. Entonces, bueno, pues ya también entramos al famoso tema de los puntos notables, que ya también es para tercero, donde está el famoso centro, es decir, dentro del círculo, puedes encontrar un, perdón, dentro del triángulo, puedes hacer un círculo adentro, como que dices, ese tiene ahí un círculo adentro. Entonces le enseñas a trazar, ya sea mediatriz, ya sea bisectriz, que es la mitad del ángulo o la mitad del lado, y entonces vas a encontrar donde se unen esos tres puntitos, ah, mira, ese es el punto del centro, o viceversa, el triángulo puede ser, está el triángulo y vamos a generar un círculo que está, que está afuera de este, de este, de este triángulo. Entonces ese es el famoso puntos notables que se llaman el famoso vericentro y el centroide. Entonces estos son explicaciones con juego geométrico, aquí usamos precisamente los trazos, ahí está uno como maestro este dibujando el círculo o el triángulo y dice, mira, ese triángulo así como lo ves, hay adentro un círculo y vamos a encontrarlo y lo trazan y entonces a ellos les gusta mucho hacerlo y a ellos les gusta mucho la independencia, porque los adolescentes ya empiezan a ser jóvenes, entonces cuando ellos se equivocan ya dicen, ah, sí me equivoqué, era muy bonito verlos, sobre todo en exámenes, porque estaban muy callados, estaban muy concentrados, pudieron utilizar los apuntes, este, muchas cosas les dabas permiso, entonces era un reto, entonces ellos decían, no, sí, sí puedo, sí puedo, y cuando se equivocaban, ah, decían, ah, sí me equivoqué, qué coraje, pero se daban cuenta en dónde estaba a veces su error y aceptaban, y como ya tenían muchas participaciones, yo nada más les decía, pues saca aunque sea cuatro, y ya con sus participaciones, pues ya se hace un seis, entonces, bueno, tú nomás échale, nada más no saques dos o uno, porque pues ahí sí como te ayudo, entonces era muy agradable enseñarles a lo que es la evaluación que es diaria, enseñarles a que la matemática tiene una gran facilidad, porque es muy objetiva, es muy visual, y como hablábamos de hombres y mujeres, los hombres son más visuales, pero las mujeres también, entonces, bueno, y te me acordé de una niña que era ya de tercero, y yo decía, bueno, yo estoy aquí como perico, y acá echándole toda la pasión, y este, como que no se está concentrando, entonces, este, le iba a ver fulanita, que era muy, muy difícil que me desconcentraran, pero a veces me desconcentraban, y decía, qué, qué pasó con usted, porque casi no, era yo muy seria, muy seca, entonces, este, estaba dibujando unas pompas, me acuerdo muy bien, y yo decía, ay, mira, yo aquí hablando de, no sé, de X cosa, y esta niña, pues, anda, anda en el limbo, anda acá, en otro rollo, y pues no los puedes castigar, no debes de enojarte, porque el mundo del joven, pues, es, es diverso, entonces, por eso que hablaba con Lalito, bueno, una cosa es la niñez, pero ya ellos ya son jóvenes, ya empiezan a pensar su cerebro, había otros muy serios, y decían, no, pues ya aplícate, luego hasta ellos se regañaban, ya sé más serio, este, pon atención, entonces, yo era muy abierta, le decía, bueno, alguna duda, aquí está ya su evaluación, lo vamos a hacer juntos, y bueno, tanto sacaste, saca tú tu promedio, hicimos cuatro ejercicios, más el examen, más tanto, ¿cuánto te dio? O sea, por lo menos supieran sacar un promedio, entonces, ahí estaban, era el debate, era el día del debate, entonces, a ver, fulanito de tal, ¿cuál es su promedio? Este, usted tuvo veinticinco participaciones, y dos puntos más de lo que sacó de promedio, ahí le van otros dos puntotes más, entonces, ya, este, decía, no, pues seis, o ocho, o siete, o lo que fuera, y entonces, este, alguna duda, vamos bien, sumé bien, resté bien, o todo bien, porque era maestra, sí sabe sumar, y alumno, vamos a acotejar, ahora sí que datos. Entonces, a ellos les gustaba, y ya los niños que reprobaban, pues sí decían, como si no, pues ya, sí, por más que le echamos los kilos que nos estamos viendo diario, pues le fue mal, entonces, decía, bueno, algún papá tiene alguna duda, si me pueden venir a ver, qué pasó con la de mate, y pues no, era difícil, pero sí a veces se presentaban papás, y pues uno, mira, aquí está, vea el cuaderno de este, que ya son más de doscientas hojas, ya llevamos tres cuadernos, ya nos los echamos, porque ese esfuerzo es trabajo, margen, la fecha, y todo bien bonito, y vea el de su hijo, mire, dos hojas, pues cómo, entonces ya, siendo, sin decir, no hablábamos mucho, pero el objetivo, es decir, los hechos son los que contaban, y esto es la matemática, es de estar ahí, la bisectriz, vamos a atrasarla, la altura, que es el ortocentro, y así, este, les vas enseñando estos famosos puntos notables, que bueno, es muy de tercero, esto ya estamos hablando de tercero, y sí esperemos que, bueno, pues que los programas vayan cambiando para bien, y si no, bueno, pues le buscamos, está ahora tan abierto todo, que ya los tutoriales, es decir, ya tienes el maestro ahí, los españoles fueron los que sacaron más videos matemáticos, y bueno, pues ya también los mexicanos, hay mucha gente que te da temas explicándotelos, y bueno, muy específicamente, objetivo 8.5, ah, bueno, pues ahí está, y entonces te lo explican, entonces, los papás también les gusta mucho, este, bueno, ellos ahora sí que a su manera, a su estilo, por eso en aprendizaje mágico hemos hablado de las generaciones, porque varía mucho, es decir, no es lo mismo el abuelito, que el tío, que nosotros, que el hijo, porque su generación va variando, y esos son los famosos grutas generacionales, porque ellos viven su momento, y están en su tiempo, y por eso los debes de entender, yo como ya como directivo de secundaria, bueno, pues cambiaban mucho cada año, los alumnos son diferentes, y bueno, unos eran más chaparritos, me acuerdo, entraba y decía, a ver los de primero, y ya se vean como más chiquitos, y luego la generación de segundos, unos más altos, y así va variando, cada generación es diversa y diferente, unos son más contestones, ahorita no sé cómo esté, ahorita sí, no es fácil decir el maestro, maestro, que es una persona generosa, que es una persona que va a sacar lo mejor de ti, porque ve una madera, ve un marfil, ve una persona que tiene unas hermosas cualidades, entonces lo que va a querer es que tú aflores, a lo mejor no es bueno en matemáticas, pero qué tal en español, o a lo mejor en deportes, en algo debe ser bueno, entonces la matemática como es una metiche, se mete por todos lados, porque está hecha de naturaleza, son respuestas que ha dado de la misma naturaleza, entonces le puedes meter física, le puedes meter química, le puedes meter historia, hay muchos temas que la matemática le va a dar respuesta, entonces tú como maestro, pues debes de basarte como tu biblia, como tu amigo, como la persona que está a tu lado, pues es tu cuaderno de trabajo, es tu libro, por eso la Secretaría de Educación Pública, pues saca estos libros que se llama Conitalitec, que quiere decir Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, y son como las dos primeras letras, Co, de Comisión, de Nacional, de Libros, de Texto, y la G es de Gratuito, si tú se llama Conitalitec, y así lo encuentras, ya dicen, aquí usted puede bajar por pdf, el libro de primero, el libro de segundo, el de primario, el de preescolar, el de secundaria, entonces nuestro libro es muy importante, y por eso Aprendizaje Mágico se ha dado el lujo de dar tres libros que son de matemáticas, de primero, de segundo y de tercero, pero ya resueltos, aquí lo que te quiere es ayudarte, para que tú, bueno, pues, puedas realmente entender qué es la matemática, pero Aprendizaje Mágico no sólo se, digamos, se recarga en ello, sino todo a nivel cultural, todo lo que pueda hablar de museos, de viajes, o de cultura en general, pues aquí, y por eso traemos también luego invitados de un nivel aceptable. Bueno, pues pásala muy bien, ya el tiempo se pasó volando, y bueno, pues aquí tienes una amiga, que bueno, pues a tus órdenes, le agradezco mucho a Cabina, Jason, que nos las pasamos a todo dar, y bueno, pues pásala muy rico, nos vemos el próximo sábado. Bye. Espéranos la próxima semana, escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.